Imagínate, uno no puede demandar a esas compañías grandes porque inmediatamente a uno se le cierran los caminos. Todo eso me trajo una serie de traumas. Dijiste, lo que viene por ahí se me hará muy fácil. Y voy a probar que haciendo las cosas bien se gana, aunque me tome un poquito más de tiempo. ¿Ellos te cumplieron con todo lo que te metieron? No, no, para nada, para nada. ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal? Yo soy tu doblemente amigo Tony Dandrades. Bienvenidos a un episodio más de este Mi Podcast. ¡Qué bien! TV, quiero recordarles antes de pasar a la interesante entrevista que tengo el día de hoy, a que se suscriban. ¡Es gratis! Presionen el botoncito rojo que dice subscribe en inglés o suscríbete en español. También activa la campanita para que te lleguen las alertas de los nuevos videos. Y si te gusta lo que ves, compártelo, no seas egoísta. Ya hablo ahora, así que ya sabe para que esto siga creciendo. Bueno, en este momento me voy a remontar a mi querida República Dominicana con una cantante, con una voz impresionante. En el año 2009, ella ganó Latin American Idol. Fue toda una sensación. La República Dominicana se paralizó. Nueva York se paralizó y gran parte de Latinoamérica. Ella es una chica muy talentosa, a la cual yo vengo siguiendo la carrera desde hace muchos años. He estado con ella en las buenas y en las no tan buenas. Pasamos directamente con Marta Heredia. ¡Qué bien! Hola, mi querido Tony. ¿Cómo estás? Hola, baby. Hola, baby. Ese tú qué bien. Ese es mi qué bien. Hola, baby. Y no se acaba. Toda la gente que me ve, hola, baby. Ya tú sabes. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? En mi casita, Santiago, República Dominicana. ¡Qué bien! Aguilucha de corazón. Yo sí. Sí, aunque lo que venimos a la Serie del Caribe fue mi equipo, el Licei. ¡Oh, eres un teísta! Por favor, se cae de la manta. Se quiero como quiera, no importa. Yo soy del mejor equipo. Mira. ¡Oh, sí! Bueno. Cuando el Licei perdía, perdía la República Dominicana. Cuando el Licei ganaba, ganaba el Licei. ¡Ah, sí! Eso dice. Eso dice. Qué bueno tener este contacto contigo. Sé que vienen muchas cosas nuevas. Estuve escuchando una canción nueva que tiene, que pusiste en tus redes sociales hace tres meses. Es una bachatita, ¿no? La canción se llama No me resigno. Cuéntame ese tema. Es una bachata bellísima. Es una bachata bien bonita de composición de Roy Tabaré. Es como para ir calentando un poquito lo que va a ser el lanzamiento de mi álbum Box Populi, que va a venir muy pronto. Y decidimos hacer dos versiones. Una balada pop y una bachata. La bachatita la tiramos ahí para ir calentando. Cuéntame, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con Roy Tabaré? Hace poco la entrevisté. La entrevista causó mucha sensación. Tú sabes que la has llegado. Mira, me volví loca con la entrevista. Eso era una cosa que me quería. Bueno, el que no conoce a Roy no sabe lo que es gozar, no sabe de lo que se pierde. Su forma de ser es así porque hay demasiada información en su cerebro y él tiene que soltarla para poder sobrevivir. Roy y yo tenemos una amistad de más de 15 años y ese sueño de trabajar juntos viene desde hace muchísimo tiempo y no se había podido dar. Sabes que él tiene ahora mismo un pequeñito problema para poder venir a la República Dominicana. Y lo que hicimos fue que nos fuimos a Colombia. Después de tantos años sin vernos, volamos a Colombia y ahí estuvimos haciendo un campamento, Roy Tabaré, Alcobri y yo, de composición, letra, melodía y todo eso. Y fue naciendo la producción Vox Populi. Y también agregamos ahí a nuestro querido Rafa Payán, que es un tremendo maestro de la música también de República Dominicana. Eso está bueno. Está bueno. Oye, un MVP tú tienes ahí de buenos músicos, ¿eh? Sacho, yo estoy feliz. O sea, a nivel de composición, también la esposa de Payán, Laura Rivera, se ha sumado. Es una delicia de música lo que estamos creando. Marta, ¿de quién tú heredas esa voz tan angelical? Yo sé que tu hermano también es cantante. De hecho, tenían un dueto que lograron calar en Nueva York. Sí, mucho en Nueva York. Recuerda, suscríbete. Presiona la campanita y comparte los videos. Ahora continúa disfrutando de esta interesante entrevista. ¡Qué bien! Sí, una vía se llamaba, el dúo que teníamos, era básicamente música urbana con melodía y letra. En su tiempo, yo entiendo que nosotros hubiéramos podido lograr muchísimas cosas grandes, pero a veces la gente no deja que no avance, Tony. A veces hay gente que le mete el pie a uno, pero bueno, seguimos adelante. Mi hermana también, la mayor, canta. Somos los tres hijos que cantamos, mi mami toca la guitarra y así. Porque tu voz es increíble, o sea, tú tienes una potencia en la voz que es envidiable. Gracias, Tony. Que me sabe del corazón. Yo nunca ni siquiera he estudiado música ni nada por el estilo. Lo que hago es menacer, realmente. Cuéntame, ¿cuánto te sirvió a ti haber ganado Latin American Idol en el 2009? ¿Pensaste tú que cuando ya recibiste ese galardón en el escenario, dijiste, lo que viene por ahí se me hará muy fácil? Sí, total, totalmente. Al ganar ese concurso con solamente 18 años de edad, y como ya sabes que yo venía en una trayectoria desde los 12, 13 años con mi hermano, hay gente que cree que yo salí de ahí, no es así, yo venía guayando la yuga, como decimos un buen dominicano. Bueno, al ser tan joven y al ver tanta algarabía, tanta fama, tantas cosas, pues sí, me seguí y pensé que ahí iba a pasar por lo que yo había luchado tanto, y no fue así, ¿no? ¿Cuáles fueron las trabas? ¿Qué te complicó seguir agarrándose de ese empujoncito que te dio Latin American Idol? No fue un empujoncito, fue un gran empujón, que en su momento, si mi mentalidad hubiera estado un poquito más preparada y más madura, yo creo que lo hubiera aprovechado muchísimo más, porque entiendo que gran responsabilidad del cantante es de uno, no es de que hagan por uno. O sea, si se hace algo y uno lo gana, no es solamente esperar que las cosas sucedan solas, hay que hacer otro tipo de trabajo. Lo que en el momento yo no hice, quizás porque, quizás no, fue por eso, porque, ¿sabes que la gente que venimos de reality es que ganamos, suprimos mucho? Hay muy pocas personas que ganan reality que tú puedes decir, bueno, hizo una carrera estable, le fue bien y todo pasó como se le prometió. En mi caso, pues no, nada pasó como se me prometió. ¿Cuál es el peor enemigo de un ganador de un reality? Eso mismo, confiarse. Confiarse en que, por lo que tú has trabajado tanto, ya, de que tú llegaste a la meta y ya, de que lo lograste. No. Incluso a cantantes que vienen trabajando por sí solos y que logran su fama, nunca hay un límite. Yo entiendo que uno siempre tiene que seguir trabajando, luchando, innovando, protegiéndose, trabajando el carácter, trabajando la disciplina. Y esas fueron las cosas que me faltaron en su momento. ¿Ellos te cumplieron con todo lo que prometieron? No, no, para nada, para nada. Realmente yo te voy a decir la verdad. Yo creo que tantas cosas y tantos errores y tantos encontronazos que yo tuve fue por la frustración de no obtener por lo que yo luché y gané en el concurso. Todo eso me trajo una serie de traumas y de tristezas que me estancaron y me llevaron a caminos que todo el mundo conoce. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó de lo que ellos te prometieron? ¿Qué no te dieron? No. No, 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 mira, no, mira. Ellos me prometieron tres álbumes, una gira por Latinoamérica, videoclips, todo un equipo de trabajo trabajando y no fue así, no fue así para nada. Entonces, ¿qué te dieron? Me hicieron un álbum porque yo forcé, porque me les regué, un buen dominicano me les regué. También tuve la ayuda de César Suárez Jr., que me estuvo manejando en ese tiempo, que sí estaba apostando a mí, sí estaba empujando por mi carrera, pero ya al final, aunque él no me lo diga, yo sé que él lo estaba haciendo por su cuenta, porque la compañía que me firmó en ese momento, no solamente a mí, a varias de las personas que estuvieron en el reality lo firmaron, también lo engavetaron, como decimos, no hizo nada de lo que tenía que hacer. Y imagínate, uno no puede demandar a esas compañías grandes porque inmediatamente a uno se le cierran los caminos. Wow, yo creo que también he escuchado una historia parecida con otra joven dominicana que creo que llegó a las finales, no sé si era la misma competencia, pero creo que también... Es que es un formato muy parecido, Tore. Ah, ok. Todo está muy bonito mientras estamos dando resultados, números y entradas de dinero a los canales de televisión que están transmitiendo. Y todo es muy lindo ahí, pero después que todo termina y que ellos terminaron de recoger, ya tú pasas a segundo plano y ellos siguen su vida buscando talento para hacer lo mismo. No digo que sea en todas las disqueras y en todo, pero en los concursos de canto, un 90%, eso se ve. El que gana primer lugar nunca llega a muchas cosas. Mira, David Bilbao creo que ganó tercero, cosas así pasan y yo creo que esa persona logra más que el que gana el primero. Anaís también ganó el primero en... Anaís ganó también, pero a Anaís yo creo que sí se le cumplió con muchas de las cosas. Ese era de una edición. Ese era de una edición y a Anaís sí se le cumplieron muchas cosas. A Anaís la pusieron a hacer su producción con Sergio George, que es una eminencia. La llevaron a muchísimos premios importantes. La vi también haciéndole un homenaje al Buki, entre los grandes. Pues yo considero que su voz es enorme y que estaba totalmente capacitada para estar ahí. No sé qué sucedería en su caso porque no puedo hablar por ella, pero ella yo entiendo que tuvo muchas, muchas facilidades y muchas cosas que yo no tuve en su momento. Marta, ¿cómo está tu corazoncito? Yo estoy feliz, yo soy casada. Ah, ¿estás casada? Sí, estoy casada. Felicidades. Muy gracias, tengo una relación muy estable, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila. Me alegro mucho. Muchas gracias. Recuerdo en el año 2013 cuando te entrevisté, aún guardo esa toallita que tú me bordaste. Sí, sí, se te hizo con mucho cariño, decía que bien. Y te agradezco no esa exclusiva que me diste para Primer Impacto cuando estaba pasando ese momento tan difícil en la prisión. Es un tema que obviamente hay que tocarlo en las entrevistas. Yo creo que con tu mensaje, con el cambio que tú has dado, vas a ayudar a muchos jóvenes que quizás también pudieran cometer el error que tú cometiste. Por supuesto que sí. Yo ahora mismo estoy trabajando en un programa muy lindo junto con el defensor del pueblo, el señor Pablo. Aquí en la República Dominicana estamos visitando todas las cárceles que hay, llevando un mensaje de recuperación de segunda oportunidad, llevando el mensaje también a las personas que no han tenido que pasar por eso, para que tengan mucho cuidado con la gente que se rodea, las amistades que elige, para que puedan evitar pasar por ese mal momento que yo pasé, Tony, que tú lo viviste, tú fuiste y viste lo difícil que es pasar cinco años en ese mismo lugar. Yo creo que hay que tener una fuerza increíble por dentro y saber para lo que uno está hecho para poder salir adelante después de tanta vergüenza, después de tanto rechazo, después de tanto rechazo que yo mismo me hice a mí. En un momento yo tomé la decisión de seguir adelante, Tony, y de usar mi tiempo no solamente para mí, sino para muchísimas mujeres que están ahí adentro que ni siquiera saben escribir su nombre. ¿Entiendes? Yo me dediqué a enseñar, me dediqué yo también a terminar mis estudios, a viajar cárcel por cárcel también con Pavel Núñez, el maestro Víctor Víctor, que Dios lo tenga en gloria, a mostrar que a través del arte uno puede hacer cosas que nos mantengan lejos de la delincuencia. Yo creo que ha sido un camino, a pesar de que ha sido difícil, muy bonito. Y me ha hecho la mujer que soy hoy, realmente. Yo sé que para ti es muy difícil recordar ese momento, ¿no? Pero nos están viendo personas de muchos países que quizás no saben lo que pasó. Pues cuando hablamos del tema, claro que sí. ¿Resumidamente nos puede narrar qué fue lo que pasó ese día? No puedo narrarte qué fue lo que pasó ese día exactamente porque estoy trabajando en la historia de mi vida, a la cual voy a traer a un libro y también voy a traer a la pantalla. Pero sí te puedo decir que después de pasar por violencia doméstica a una edad muy joven, mi mente se desubicó totalmente, estaba desorientada. Comencé a juntarme con personas que no me convenían y que me incitaron a cosas que yo no quería hacer. Y al final terminé en un hoyo del cual duré muchos años para salir y del que todavía me cuesta a veces hablar. Pero entiendo que es necesario hablar para que la juventud me escuche, me entienda y evite, evite situaciones como esta. Yo perdí mucho tiempo, muchos años de mi vida ahí adentro y de mi carrera, pero quizás para mí hay cosas que fueron positivas para otra persona, puede ser el fin de su historia. Y eso yo no lo quiero para nadie. Marta, hubo un momento en el que antes de que te detuvieran, tuviste la oportunidad, la intuición de quizás no cometer el hecho. Algo te pasó por tu mente que te dijo, mira, por supuesto, por supuesto, y van a ver más adelante, van a ver más adelante porque es que yo no quería. Entonces no fue algo que yo fui a hacer voluntariamente. Entonces, más adelante van a comparar las fotografías de ese día con la historia real y se van a dar cuenta de todo lo que pasó y me van a entender. Eso no quiere decir que yo sea inocente. Eso quiere decir que yo tuve una oportunidad para poder retractarme y no pude. No quise, no fue que no quise, fue que no pude. Así que tengan mucho cuidado con quien ustedes hablan y las cosas que ustedes quieren lograr fácil, porque lo que llega fácil se va fácil. Vemos artistas que llegan a la República Dominicana del exterior con récords delictivos, que han cumplido sentencia y lo aplauden. Y llenan premios, yo he visto que le dan premios y de todo. Llenan centros de espectáculos. A ti se te ha hecho difícil recobrar tu carrera por ese fantasma que te sigue. Sí, es la verdad. Estás diciendo algo que me ha dolido mucho, porque realmente yo era una niña. No tenía para nada ni la mitad de la mentalidad que tengo hoy, ni siquiera los pies sobre la tierra. Pero a cada cual, yo respeto su opinión, ya de eso hace 10 años, para 11 años ya, ahora el pasado mañana, hacen 11 años de eso. Yo entiendo que he pedido mucho perdón, que realmente he demostrado que es un arrepentimiento genuino, porque nunca más he vuelto a sonar en ningún tipo de problema. Trato siempre de estar en mi lado, trato de dar mi mejor cara, aunque a veces me duela. Pero no me puedo quejar, Tony, ¿sabes por qué? Porque yo todavía sigo viviendo de la música. Sí me contratan muchos privados, sí hago muchos trabajos de publicidad, sí me contratan personas de credibilidad. Y vivo de esto todavía. Entonces, quizá no me puedo quejar tanto, y no tengo más exposición pública, porque tú que eres un periodista a quien yo respeto mucho, Tony, y que lo que tú estás haciendo, yo me identifico mucho contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú no has escogido hacer las cosas malas, ni que jalen view solamente por estar en la palestra pública y sonar. Entonces, yo entiendo que tú entiendes la posición que yo he querido tomar, porque si es para yo estar sonando de mala manera, no con cosas buenas ni que aporten, yo prefiero quedarme como estoy. Tengo un perfil bajo, pero tengo una vida de paz, soy muy feliz, sigo haciendo música, mi cheque me sigue llegando igualito de mi música. Sí hago privados, sí me encantaría poder recorrer el mundo llevando mi música, pero yo necesito que la acojan como lo que es algo de calidad, en el cual yo invierto mucha música, perdón, tiempo, dinero, personas que son de renombre, que se han unido a lo que yo quiero hacer. Y tengo fe de que pueda tener un éxito bonito, pero si es para yo hacerlo mal hecho y sonar, yo prefiero quedarme así. ¿Cuáles son las posibilidades de que tú vuelvas a pisar territorio norteamericano, llegar a Estados Unidos? ¿Qué te dicen los abogados? Yo creo que va a ser posible. Dios no se equivoca. ¿Pueden ver alguna sorpresita un día de estos? Uno de tus grandes sueños es hacer teatro musical. Tienes todas las cualidades, tienes todas las condiciones, pero no te han dado la oportunidad. ¿Por qué? No sé. Si he querido, me encantaría. Sueño con eso. Creo que tengo las cualidades. Creo que estoy preparada mentalmente, vocalmente, físicamente. Pero no, me han cerrado las puertas. Han mantenido como ese candado para mí. Yo entiendo que todos cometemos errores. Algunos de los errores que cometemos se llegan a saber, algunos no. Entiendo que todo el que pisa un escenario tiene su pasado, su presente, su futuro. Yo quiero hacer teatro, pero... Mucha de la gente que está en el teatro musical, cuando yo llegué del concurso, si me buscaban, si querían estar, pero en la buena y en la mala que se conocen las verdaderas personas. Y si no me van a querer por lo que yo soy, no me busquen. De las que eran compañeras tuyas en la prisión, ¿te mantienes en contacto? Sí, 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 sí. Si me mantengo llevando buen mensaje, trato de llevar las cosas básicas que necesitan, hago las visitas. Si he ayudado a personas que me han quedado mal, de todo, me ha pasado. Porque yo no aprendo. Del corazón a veces uno no aprende, porque cuando uno tiene buen corazón, es difícil cambiarlo, Toni. Es difícil, y yo no voy a dejar de hacer el bien. Yo espero que muchas de las personas que no me han devuelto con bien, algún día lo piensen. No sé, pero se lo dejo a papá Dios. ¿Qué es lo peor de estar privado de la libertad? Ya tú lo dijiste. Estar privado de la libertad es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque no puede ver a su familia, es lo primero cuando quieren. No tienen ni siquiera la libertad de expresión que quisiera tener. No puede formar familia, no puede hacer prácticamente nada. Es difícil. Y convivir con personas que no conoces, que son personas difíciles, todo eso es muy difícil. ¿Piensas tener hijos? Claro. Claro, en su momento. Ahora mismo no. Pero sí quiero tener. Ya sabes qué le vas a decir a tu posible bebé, si en algún momento te pregunta qué pasó. Claro, la verdad. La verdad. La verdad siempre, siempre, siempre es la mejor salida. Sí, porque la mentira tiene pata corta y prefiero que sepa la verdad y que no habla de una mentira y después sepa que le hable mentira y se decepciona de mí. No, porque si yo soy una mujer nueva, es el problema. Eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando tú cambias de verdad, tú hablas con la verdad. No hay maná, yo no tengo maná que ofrecer. La verdad. Si tú tuvieras la oportunidad de, como un rompecabezas, ajustar tu vida desde cero, hacer cambios, ¿qué cambiarías o dejarías todo igual? No, el que diga que deja todo igual está hablando mentira, Toni, porque a raíz de las cosas que hacemos es que nos pasan las cosas. Yo cambiaría mi carácter de aquel tiempo. Yo cambiaría mi carácter de aquel tiempo. Pondría los pies sobre la tierra y caminaría con más humildad, con más sensibilidad y con más empatía. Pensaría más en las otras personas. Cuando me toque la hora de tomar una decisión. No solo en mí. Eso cambiaría. Mencionabas al principio de la entrevista que vas a llevar tu vida a la pantalla. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Quién va a ser el personaje de Marta? ¿Lo harías tú misma? Han habido muchas altibajas en este proyecto. Pero viene. Pero viene. Y tendría que haber tres Martas. La Marta niña, la Marta adolescente y la Marta adulta. Porque es como una autobiografía. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Totalmente es redención. Redención. Mensaje. Es mi propósito de la vida ahora mismo, Tony. Más que cantar, más que que lindo canta. Wow. No. Llevar un mensaje. Porque realmente la vida me ha pegado duro. Y muchas veces es por las malas decisiones que yo he tomado. Entonces, hay que llevar un mensaje. El mundo está a falta de un mensaje. Urgente. Y a veces, lamentablemente, lo que tienen esas plataformas, esos medios de llevar mensajes constructivos y positivos, no lo hacen. A través de la música. Es uno de ellos. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando hoy día con la música? Y mucha música urbana que se hace en República Dominicana. Yo respeto. Muy explícitos. Muy explícitos. Muy. Muy, muy, muy. Te digo, yo he tenido la oportunidad de hacer música explícita. Yo he hecho música explícita, pero no tan explícita. La música es un medio de expresión. Yo creo que tú expresas lo que eres y lo que quieres proyectar a través de la música. Muchas personas también lo hacen porque quieren pertenecer, como te expliqué. No solamente está sucediendo en la música, Tony. Está sucediendo en el periodismo. La música manipula también, Marta. La música manipula mucho porque es una... Influye mucho. Por ejemplo, en las iglesias ponen los cánticos para que tú llegues al Señor. La música romántica, el amor, es para enamorarte. La música triste también te lleva a llorar. O sea, tiene una influencia grandísima y yo he conocido de casos de jóvenes que han cometido cosas que no han pensado o no han querido cometer, impulsado por una letra o una canción. Sí, es verdad. El que dice que eso es mentira, se está defendiendo. Sí, la música es una influencia directa. Lo podemos ver en la misma juventud que va subiendo. En las cosas que quieren. Si tú le haces una pregunta de qué tú quieres para ti. No, yo quiero una Mercedes, yo quiero un prendón, yo quiero un role. O sea, no veo como que el deseo de la mayoría, no digo que son todos, sea como algo que lo haga crecer como persona primero para después desarrollarse e ir adquiriendo los bienes a través de un trabajo digno. Yo creo que ha influido mucho eso. Es bueno decirle a los jóvenes por aquí que no todo lo que ustedes ven y escuchan y ven en los videos es así, ni les pertenece a los artistas. Eso es un bulto. Entonces, ustedes se dejan llevar de eso y la influencia entonces lo pone a maquinar, a hacer cosas que les pueda traer dinero rápido. Entonces, pueden terminar mal. Enfóquense mucho en eso y también un mensaje también que quiero dejar es acerca de las redes sociales. Es que no, un 90% de lo que hay en las redes sociales no es así, no es así. Todo es prefabricado, todo es para que la gente vaya, te dé clic, te mire, te dé view, te dé like, te alabe. Y yo necesito que nos humanicemos un poquito más porque es que estamos llevando a la juventud, incluso a gente también de edad, a desear cosas que cuando no las pueden tener, si no es que hacen algo mal, entonces se deprimen y hasta se suicidan, se sienten menos. O sea, vamos mal, vamos mal. Me encanta escucharte hablar así, Marta. Vamos, es la verdad, es lo que yo siento y yo creo que eso es lo que yo estoy reflejando. Pero si es el que puede enviar ese mensaje eres tú y qué bueno que lo estás haciendo, ¿no? Y ya sabes, aquí pues tiene las puertas abiertas conmigo, manténme al tanto de todas las cosas nuevas que vengan en camino. Sé que va a haber una sorpresa por ahí en el mes de marzo en un... Ya me adelantaron algo hoy. Estoy muy contenta, estoy muy contenta porque, por eso te digo, hacer las cosas bien, toma tiempo para que te tomen en cuenta, pero sí da resultado, sí da resultado. Y algo que le quiero decir a los jóvenes, no es que no bailen, no es que se vacilen un dembow, no es que no salgan. Pero yo entiendo que todo eso se ha hecho toda la vida sin tener que irse al extremo, porque los extremos todos son malos. Así es. Marta, qué tipo de conversación, qué edificante ha sido esta charla. Te mando un fuerte abrazo. Me agrada verte. A mí también. Y que sigan las cosas buenas. Muchas gracias. Para atrás y para tomar impulso. No, no creo ya. No creo. Con Dios vamos a estar bien. Y todo lo bueno va a venir. Y voy a probar que haciendo las cosas bien se gana, aunque me tome un poquito más de tiempo. Lo verás. Sin palabras. Fuerte abrazo. Te quiero mucho. Bye bye. Gracias por estar en sintonía. Recuerden suscribirse a este mi canal, presionar la campanita y compartir los videos. Esto es Qué Bien TV. Recuerden suscribirse a este mi canal.